Reiteramos el pedido a los integrantes de cada team mantener su lugar y que solo el personal autorizado se irá a quien viste y coordine las peleas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Viva el bate! ¡Bien! Vamos y vamos a ser los pasos de este combate. Este es ganador por abandono a los 2 minutos, 30 segundos del primer round. ¡El terrible bancador, Asi... ¡Fuera! Bueno, Andrés, felicitaciones. Terrible ventaja nuevamente. En la mano hay que aplicar si hay que tener nada hecho. Felicitaciones. Muchas gracias, saludos a todos los que nos apoyan. Y gracias a todos los que nos apoyan. Y gracias a todos los que nos apoyan. Señoras y señores, fuerte, fuerte, fuerte su aplauso. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!